Bienvenidos a un nuevo episodio de la Academia Online de Violín. Yo soy Luciano Casalino y hoy vamos a ver 5 puntos elementales para construir y controlar adecuadamente el ejercicio número 9 de Kreutzer. Antes de empezar te cuento que ya queda muy poquito para que salga mi primer curso de violín en mi nueva página web, que será gratuito y hablaremos sobre cómo iniciarnos en Kreutzer, justamente empezando por controlar el detalle, los cambios de cuerda y un largo largo etc. Y utilizando además otros autores para complementar el desarrollo técnico, como por ejemplo Zepsig y Fischer, así que suscríbete debajo en el botoncito rojo para no perderte el lanzamiento que ya no queda nada nada nada. Ahora sí, comenzamos con este Kreutzer número 9, que en un primer vistazo es muy similar a ejercicios que encontraríamos normalmente en libros de Zepsig y que por ende también aplicaremos muchos de los conceptos que tienen en común ambos autores. Lo primero que hacemos siempre será identificar el objetivo o el aspecto técnico que busca desarrollar este estudio. En este caso en particular podemos utilizarlo para infinidad de cosas, desde control del sonido, agilidad de los dedos de la mano izquierda, estructura de la mano izquierda, etc. A mí personalmente me gusta utilizarlo para principalmente desarrollar este último punto, el de la estructura de la mano izquierda. Lo primero a tener en cuenta es que debemos siempre, siempre, pero siempre dejar los dedos que se puedan puestos sobre la cuerda e incluso anticipar cuando sea posible los que vendrán. O sea, no hacer este tipo de acción sobre la cuerda, sino ahorrar movimiento. Ya en el primer compás tenemos un muy buen ejemplo. El Fa quedará siempre puesto y a bajar el La con el tercer dedo. No dejaremos el segundo dedo en el aire, sino que también lo colocaremos detrás, ya que es la nota que seguirá a este La, es el Sol. Y de esta manera desarrollamos practicidad en nuestra digitación con todo lo que eso implica. Mayor posibilidad de agilidad, menor desgaste energético y todo esto de la mano de no comprometer nunca la estructura de la mano izquierda, que es lo más más importante de todo. Lo siguiente que haremos será controlar la presión que ejercen los dedos sobre la cuerda. Hay en el canal un video entero donde hablo sobre cómo evitar la tensión en la mano izquierda, que lo dejaré por aquí y también en descripción para que puedan verlo, con ejercicios muy útiles para encontrar la presión adecuada de los dedos, que les recomiendo que vean antes de continuar con este episodio. Recuerden, les dejaré el link de abajo en descripción. Pero que en resumen puedo decirles que es muy muy importante no presionar la cuerda en exceso. Normalmente necesitamos mucha menos presión de la que utilizamos. Y controlar esto nos será muy muy provechoso a la hora de hablar de evitar tensión, como les comentaba, y a su vez ganar control y agilidad. Este Kreuzzer cuenta con la particularidad de que los cambios de posición que van apareciendo se dan siempre en bloque, sin darnos realmente la chance, podríamos decirle, de hacer ningún tipo de preparación. Al menos no en la mayoría de las veces. Pero en este punto lo que es muy importante es no desarmar la estructura de la mano y controlar la acción de nuestro pulgar. Que no quede detrás a la hora de realizar el cambio de posición o en una posición muy extraña luego de efectuarlo, para que no desarme la estructura general. En cuanto a la dinámica del ejercicio tenemos varias opciones para construir poco a poco el resultado final. Es decir, no vamos a empezar con las ligadoras originales, sino más bien sin ninguna, es decir, en detalle. Luego podemos comenzar a ligar de a cuatro notas o incluso a utilizar ligadoras por compás hasta llegar a lo que está escrito originalmente. También es muy útil inicialmente ayudarnos con el metrónomo. Yo lo que haría sería colocarlo, por ejemplo, en corcheas. Podríamos decir en corcheas 160. Y trabajar de esta forma el control rítmico, para que no sucedan, por ejemplo, cosas como siempre controlar con el metrónomo y luego apagarlo e intentar conservar el tiempo sin ayuda de él para no acostumbrarnos demasiado al metrónomo y generar de esta forma dependencia. Pero una vez controlada la velocidad, vamos aumentando paulatinamente hasta ya poder poner el metrónomo en negras y trabajar a mayor velocidad. Y espero que este episodio les sirva muchísimo para trabajar este ejercicio y controlarlo a la perfección. No se olviden de suscribirse debajo para no perderse las novedades del canal. Por aquí les dejo otro episodio para que le echen un vistazo. Yo soy Luciano Casalino y me despido hasta el próximo episodio. ¡Hasta luego!